Y si en el camino se tropieza, se tropieza con el Independiente, aquí va a salir chispas con este equipo. Van a jugar dos escuelas similares, solo que este es Sudamericano y el otro es Español, pero está en Ecuador. Ahora, hoy me desperté con muchos mensajes en mi cuenta de Momentos Deportivos GC. En un tema que puso de Junior 2 Barranquilla 1 por qué periodo Independiente, 30 mensajes. Y todos alabando que sí, que Junior es tu papá, que Junior es el equipo millonario, que ha hecho grandes inversiones y que va a llegar a la final. Así dijeron, hay otra cosita. El anterior técnico era defensivo, pero el nuevo técnico le está dando presión y velocidad. Junior juega como Delfín. Junior juega como Delfín. Puede ser 4-2-2 o 4-2-3-1, pero defensivo. Y tiene dos gacelas. Uno de esos se llama Carmelo Valencia. Y si fuese tan potente como dicen el Junior, porque le voy a poner este pedacito, lo voy a poner allá en YouTube. Si fuese verdad de que el Junior fuese potente, no hubiese hecho 3 goles Valencia. Si no que hubiesen hecho 3 goles, Valencia y 2 más. Así como Independiente. Que los 5 goles que hizo fueron de 5 jugadores distintos. Eso me dice que en ese equipo hay ritmo. Pero acá un jugador te hizo la tarde. Hasta acá se me muerdo la lengua. Un jugador te hizo la noche. Porque ya Independiente por el calor, no daba más. No daba más. No había reacción, entonces Valencia como estaba fresquito y estaba acostumbrado al calor de Barranquilla. ¡Zoom! Corre camino. ¡Zoom! Goles. Y terminó ganando el partido. Acá en cambio encontraste un equipo partido. Un equipo que no daba pico en bola. Lo sorprendiste por velocidad y te ganaste. Porque no me vengas a decir que Junior fue superior a Barcelona. No. Porque yo lo advertí. Y hay un video que me soporta. Cuidado Junior te sorprende. Cuidado Junior te sorprende. Así como sorprendió el Caracas. Cuidado. Miren. Un tiro libre. Y una jugada. Se llamó partido. Después de eso, no pasó nada más con el Junior. Y me vienen a decir que son poderosos. Y que van a llegar a la final. Con ese fútbol. Yo voy a editar esta parte. Y allá la subo. Este programa de Junior ha sido hoy día 11 en la mañana. De verdad. Pero ya no se pudo. Por eso salgo en este momento. Tuve que volver a repetir. Porque algo pasó con la conexión. Y ahorita ya estamos tranquilos. Y ahí está fluida la transmisión. A mí me van a sorprender. Y yo sé de fútbol. Me viene a decir que Junior. Si fuese verdad que Junior estuviese para pelear. Entonces, ¿por qué recién ganó los últimos partidos? Porque primero le ganaste a Barcelona, que está mal. Y a Independiente te lo comiste. Solo por el calor. Porque Flamengo no te lo pudiste comer. Porque Flamengo allá en Barranquilla te ganó 2 a 1. Y en cambio Junior, ahí en Quito, perdió pues 3 a 0. Así que a mí no me van a sorprender que sí, que Junior ya está clasificado. No, señores. Sigo insistiendo. Flamengo e Independiente son los dos clasificados del grupo. Nadie me va a quitar eso. Tiene 9 puntos, ¿no? Solo con ganar de Barcelona hasta el otro lado. Puede ser primero o segundo, como tú quieras. Puede ser primero o segundo. Si quieres puedes ser primero, si quieres puedes ser segundo. No te esfuerces. Solamente clasifica. Porque si eres primero o segundo, es lo de menos. A mí me muestra que eres un buen equipo Independiente. Nada más. Tú clasifica como tú quieras. Primero o segundo. Tú eliges. Yo no te voy a decir, quiero que clasifica primero. No, yo no te voy a decir eso. Solo quiero que ganes tu partido con Barcelona y clasifiques. Si gustas, date el lujo, pierda con Flamengo. No hay problema. Pierda con Flamengo. Y gana de Barcelona. Nada más. Y estás tranquilo. Pero que Junior venga a decir que va a clasificar con ese fútbol. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Porque en primer lugar tienes que enfrentarte a Flamengo. En el último partido. En el último partido. ¿Le vas a ganar a Barcelona? Sí, le vas a ganar. Sí, le vas a ganar. No tienes con qué ganar. No tienes con qué ganarle. Me refiero a Barcelona. No tienes con qué ganarle allá. Vas a hacer nueve puntos. Y te vas a emocionar. Pero que no sabes que independiente juega en Quito con Barcelona. Gana ese partido y está clasificado. Y tú tienes que verte con Flamengo allí en Brasil. Gánale, gánale Flamengo allí en Brasil. Y ahí conversamos este hinchas del Junior. Gánale. Y lo voy a subir a este pedazo.